Ocurrió en Cartago. Este vehículo mal parqueado obstruyó la salida de una unidad de bomberos a una emergencia. Debe estar claro que cuando unidades de bomberos, Cruz Roja e incluso de policía se dirigen a un caso, cada minuto, incluso cada instante, es fundamental. Por ejemplo, en un sangrado activo muy, muy profuso, o sea, que sale mucha sangre, una persona puede perder la vida en cuestión de dos a cinco minutos. En una asfixia, por ejemplo, cuando se nos interrumpe el paso de aire desde la boca o nariz hacia los pulmones, podemos perder la vida aproximadamente en dos a seis minutos, dependiendo de qué tan completa sea esa obstrucción y de la condición médica de la persona y otros factores. Ahora bien, ese no es el único obstáculo, pues, como vemos, en otros casos, en ocasiones existe quienes carecen de cortesía para los cuerpos de emergencia. El artículo 105 de la ley de tránsito nos recuerda y reglamenta esto porque dice la necesidad de brindarle la cortesía a los vehículos de emergencia cuando se dirigen a una situación apremiante, cuando viajen con luces y sirenas según corresponde. Algo más. También existen quienes desean aprovecharse de estas atenciones para seguir muy de cerca a la ambulancia y evadir las presas. El tiempo de reacción de la persona que va atrás usualmente se reduce porque van muy pegados para poder mantenerse detrás del vehículo y poder seguir en esa parte donde se abre el campo en los congestionamientos. Entonces, eso hace que se reduzca el tiempo de frenado que ellos pueden reaccionar. Cualquiera de los casos anteriores indigna a los ticos. Me parece una irresponsabilidad de parte del conductor porque la emergencia, uno no sabe cuándo sucede, ¿verdad? Y dejar el vehículo así debería tener alguna consecuencia con el tránsito. Eso está muy mal, es muy irresponsable porque lo deja ahí. Sobre todo porque... Sobre todo porque tienen que salir a hacer sus diligencias los bomberos. La ley establece que aquel conductor que estacione frente a la entrada o salida de estaciones de bomberos recibirá una multa de 61 mil colones, pero además quedará sin placas. Así que ya lo sabe la recomendación de siempre de darle cortesía a ese tipo de vehículos de emergencias, ambulancias, bomberos para evitar cualquier tipo de situación porque, como ya lo decían también Luis Garro por parte de Cruz Roja, un instante, un segundo o un minuto podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Además que ciertas conductas al volante podrían ocasionarle multas de tránsito. Es la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario Indirecto. Volvemos al estudio con más información, Paula, mientras yo continúo atendiendo.